Gracias por continuar informándose con nosotros acá en este programa especial de esta semana de su informativo Desde la U. Precisamente vamos a conversar con dos invitados muy especiales, la señora decana de la Facultad de Artes de nuestra universidad y el señor exdirector de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica y docente también universitario. A ambos muy bienvenidos a Desde la U. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué quiero conversar con ustedes? Les comento, es innegable que las universidades a lo largo del mundo han sido instituciones que han velado por las artes y por las ciencias desde hace décadas. Al respecto nosotros tenemos nuestra Sala Magna acá en la Universidad de Costa Rica que estamos muy contentos con ella y es uno de estos espacios. Señora decana, ¿cómo valoramos este espacio? Bueno, la Sala Magna realmente es muy importante para la institución, pero yo diría que sobre todo es muy importante para el país. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque en general nuestro país ha invertido mucho en la formación de artistas desde la década de los 40, con diferentes instituciones, entre ellas la Sinfónica Nacional, pero no ha crecido igualmente en lo relacionado con infraestructura. Vea que aún ahora, en este momento, contábamos con muy pocos teatros grandes. Así que la Sala Magna, yo diría que la Universidad de Costa Rica tuvo la visión de hacer una sala especial que sirviera para otros propósitos, como ya sabemos, graduaciones, actos protocolarios, pero que también tuviera condiciones adecuadas para hacer actividades artísticas, porque en esa Sala Magna se pueden hacer conciertos, se puede hacer danza, podemos tener exposiciones de artes plásticas y también podemos hacer algo de teatro. Así que la Universidad, yo diría que le está brindando al país una cuarta sala, porque vea que un país como el nuestro, en estos momentos, con toda esa inversión, y solo tiene tres salas grandes, tres teatros grandes. Don Juan Manuel, usted como es director de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Universidad de Costa Rica, y que incluso se han presentado a lo largo y ancho del país en diferentes momentos, su acercamiento con esta sala, usted como músico, ¿qué le representa y qué significa para el país? Vea, la Universidad de Costa Rica no solo tiene la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, tiene la Orquesta Sinfónica Universitaria, tiene la Orquesta Intermedia, tiene la Banda Sinfónica Universitaria, tiene la Banda Sinfónica Intermedia, esto es en la sede central nada más. Tenemos en este momento 32 grupos de cámara, la Universidad de Costa Rica tiene dos coros en la Escuela de Artes Musicales, tiene dos coros en el área de estudios generales, tiene coros en San Ramón, o sea, la Universidad de Costa Rica podría estar contando con 60 ensambles en este momento, y no tenemos un lugar para hacerlo, ahora sí tenemos un lugar para hacerlo. Estamos hablando de la posición de la Universidad de Costa Rica en el ranking en el mundo, no estamos hablando de la posición de la Universidad de Costa Rica en San Pedro, estamos hablando de un proyecto país, estamos hablando de que la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Artes Musicales es la Escuela de Música de Centroamérica, así como usted lo oye. O sea, entre mis estudiantes, entre los estudiantes de mis ensambles, tenemos cantidad de gente de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, tenemos estudiantes de México que vienen a hacer maestrías a la Universidad de Costa Rica teniendo la UNAM, y la UNAM tiene recursos, y la Universidad de Costa Rica tiene que tener infraestructura, lo que pasa es que cuando se dan problemas como lo que se están dando ahora, nos vemos en las cosas pequeñas, nos vemos, ¿qué es el problema nuestro? Tenemos que estar construyendo infraestructura todos los días del año para que el país progrese, no lo hemos hecho, y por eso nos estamos rezagando. Una pregunta para ambos, en este momento, en el ambiente social y político de nuestro país, se ha traído casi que al tema del arte, de la cultura, de la recreación, de todo ese derecho que el ser humano tiene a buscar una mejor calidad de vida, se le ha traído como a convertir en un bicho raro, ¿verdad? Es un bicho raro, como si nosotros en este país nunca hubiéramos trabajado en el desarrollo de cultura, de arte, ¿qué le decimos a estos agentes que de alguna manera están tratando de desvalorizar lo que es el arte y la cultura para una sociedad? Yo creo que tal vez la gente no entiende que las artes, los artistas, también somos trabajadores y que requerimos tener infraestructura adecuada, requerimos tener instrumentos adecuados para hacer de la mejor manera nuestro arte. Así que espacios como este que estamos hablando son fundamentales, porque la gente a veces ve muy directo lo que un médico requiere, lo que es ingeniero, pero los artistas necesitamos también esas herramientas y los instrumentos musicales, las salas, los espacios, son lo que permiten que podamos hacer las cosas de mejor manera y que el público también las reciba de mejor manera. Don Juan Manuel, ¿está? Yo creo que eso es un problema educativo. Ajá. Sí. Este tipo de cuestionamientos, usted no lo oye en sociedades, en Corea del Sur, usted no escucha este cuestionamiento, este cuestionamiento usted nunca lo va a escuchar en Japón, este cuestionamiento usted no lo va a escuchar en Francia, en Alemania, en Holanda, en Suecia y cualquier cantidad de países le puedo decir, ¿por qué? Porque es un problema educativo, porque la gente fue educada en el arte y la cultura, no ha sido así en Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente que no ha sido educada así no ve el valor de la cultura. Nos lo dice la neurociencia, el mundo avanza hacia el desarrollo del cerebro de las personas y de las cosas que más desarrollan el cerebro de las personas es la música, en el caso de nosotros, ¿verdad? Tocar el piano, lo dicen los científicos japoneses, es la cosa más compleja a la que puede llegar el cerebro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando en Suiza están poniendo educación todos los días obligado en todas las escuelas y en Japón los niños van a clase de música de las tres a las nueve de la noche, de lunes a sábado, nuestro ministerio quita la música. Explíqueme. Entonces, el problema es educativo. Muy bien, pues a ambos yo creo que ha quedado bastante claro, no solo desde la academia, nuestra concepción al respecto, sino ustedes como representantes de estos ámbitos, ¿verdad? Y que con mayor capacidad y fuerza pueden aclararnos a nosotros, las personas, el público que ve nuestro programa, a la gente que comparte en redes sociales una serie de cosas al respecto, sin informarse, me parece a mí, sin escuchar las voces de quienes sí pueden darnos una razón de por qué nosotros como universidad sí invertimos a mucho orgullo también en arte, en cultura, en recreación. A ambos muchísimas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muy bien, a continuación les presentamos la siguiente nota. ¿Es necesario que el país invierta en cultura durante lo que algunos llaman tiempos de crisis financiera? La Oficina de Divulgación e Información de nuestra universidad produjo el siguiente audiovisual que hace un llamado a la reflexión, sobre todo ante la coyuntura que enfrentamos en estos momentos. Veamos qué opinan distintos personajes del medio artístico y cultural nacional sobre este planteamiento.